Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Vanessa Muela, cantante y percusionista española. He tenido la grandísima suerte de poder participar en el nuevo disco de Growpa y lo vamos a poder presentar desde el 19 hasta el 24 de abril. Espero que nos acompañéis y disfrutéis de la magia que hemos conseguido crear en este nuevo disco. ¡Un besazo! Y yo, niña del tío Roque, aquí te lo traigo para que lo toques.